Los valores, evidentemente Mercedes, es el compromiso con promover la responsabilidad social, los deportes, la integración familiar y qué mejor forma de hacerlo a través de un autobús que haga una integración entre la máxima tecnología ambiental de seguridad que pueda haber en un medio de transporte masivo como es el autobús, entre uno de los equipos más representativos del fútbol mexicano que es el club deportivo Toluca y con la afición, con todas esas familias que día a día viven esta afición todos los días con esta pasión que le caracteriza además a los días que formamos en Toluca. Con mucho gusto entregamos el día de hoy este autobús para 10.200 que cuenta, ya les voy a llevar más de toda la tecnología, con 46 comodísimos asientos, déjame llamarlo así, comodísimos asientos que le van a dar a todo el equipo técnico y a los jugadores ese momento de relajación, de disfrutar el viaje que seguramente esto le va a dar toda la fuerza para salir adelante a las canchas y combatir a los restos de los equipos mexicanos. También nos da mucho gusto decir que el autobús Mercedes-Benz, los autobús Mercedes-Benz son los que mueven a los equipos de fútbol en México. Con mucho orgullo son cuatro equipos de primera división que tienen este tipo de vehículos de transporte y que nos deja todavía con mayor compromiso seguir trabajando todos los días en pro de esta convivencia familiar, de la responsabilidad social, de la parte ambiental, que sí es cierto que está muy de moda en estos últimos días, sin embargo para nosotros ha sido un compromiso de toda la vida, desarrollar vínculos sumamente ecológicos. Una frase bien interesante que me compartía con alguien de la Garza hace unos momentos, es que este autobús a lo largo de un año por la tecnología ambiental que tiene y con el uso que ustedes le van a dar, va a emitir menos, va a dejar de emitir al medio ambiente 26 toneladas de CO2 al medio ambiente. Es decir, no solo va a mover a este fabuloso equipo, sino también va a contribuir con esta cuestión del medio ambiente, lo cual nos sentimos sumamente orgullosos. Y bueno, estamos al centenario del equipo de Toluca y como ustedes saben, este autobús, el autobús del centenario ya está en proceso de definición y este es el autobús que entregaremos con muchísimo gusto, si no nos permite a ustedes el próximo año, para propósito del centenario del equipo. Faltan 245 días para este evento y ya los estamos contando, estamos muy orgullosos que se puedan participar con ustedes en este magneto. Muchísimas gracias también por la oportunidad. En el equipo de Dainberg hay muchos aficionados a Toluca, muchos de nosotros tenemos años aquí viviendo y hemos convivido con Toluca durante muchos años y qué mejor momento, qué mejor oportunidad de poder cerrar este compromiso, no solo deportivo, tecnológico, ecológico, colaboración, sino también con esa pasión que le caracteriza a los aficionados en Toluca. Nuevamente, Raúl, te agradezco mucho, el compromiso es muy grande.